Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos a lo que ha ocurrido hoy, que es el inicio de lo que puede ir ocurriendo a partir de ahora en muchísimos sitios. Me estoy refiriendo por supuesto a esa manifestación y además lo voy a decir, tengo Twitter plagado de gente que en estos momentos dice que hace un periodista implicándose y mi pregunta es obvia, ¿cómo puede haber periodistas en España que no se impliquen en algo? Esa es mi pregunta. Por cierto, el 99% de los que he visto que escribían estoy por verles publicar una noticia, con lo cual mi pregunta va a más, ¿realmente sois periodistas? ¿Y de qué? Pero bueno, independientemente de eso, que la verdad es que me importa un soberano comino ese tipo de críticas, por supuesto que estoy implicado, lo estaré siempre en la defensa de mi país, de mi patria, se llama España, por si alguno tiene alguna duda por algún rincón nacionalista, separatista, por supuesto que estoy implicado en la defensa de mi constitución, que es la constitución de todos los españoles, y por supuesto que no solamente lo estoy, sino que lo seguiré estando. Y cuanto más rabien, pues más cabalgaremos. Bueno, ¿qué ocurría hoy? Ocurría el inicio de muchas cosas, lo digo literalmente porque además estoy absolutamente convencido. Lo que ocurría era que se llenaba una plaza de un montón de gente, de un montón de gente pacífica, que no tiene una opción, sino que tenían varias opciones políticas, es decir, saltaba por los aires el pacto del Tinal diseñado tan minuciosamente por parte del socialismo, tan minuciosamente llevado a la práctica por parte del nacionalismo, saltaba por los aires, y saltaba por los aires para dar paso a otra cuestión. Y esa cuestión es la de que todos los constitucionalistas, todos, porque allí había también gente del Partido Socialista, eso sí, de los clásicos, no del Partido Sanchista, que tenemos en estos momentos, que no sabemos ni lo que es, él sí que lo sabe, él sabe que es la mecánica suya de continuar en la Moncloa. Ni ideología, ni un interés por un país, le da olímpicamente lo mismo. Pero bueno, hoy nos reuníamos allí los que defendemos la constitución y los que defendemos España, con una opción ideológica, no se ha hablado ni una palabra de ideología, no se ha hablado ni una palabra de si eras más o menos liberal, de si eras más o menos de derechas, de si eras más o menos socialdemócrata, solamente había dos consignas, respeto y amor por España y respeto y defensa y amor por la constitución, punto final, España y la constitución. Y esto, ¿cómo le asentaba a Pedro Sánchez? De horror, de horror, de lo cual me alegro. Les explico cómo es el manual de actuación progre, porque esto ya ni es socialismo ni es nada, son progres. Bueno, el manual de actuación progre es muy sencillo, lo digo porque habrán visto todos ustedes esas cifras en las que dicen, ahora les vamos a ir mostrando, a ver si podemos ir viendo ya esas imágenes del vídeo, para que vayan ustedes más o menos haciéndose una idea de si esas imágenes que están viendo pueden ser 45.000 personas, o es que toda la colección ya de gente que tiene inyectada el Partido Socialista en las instituciones se ha terminado de volver loca, literalmente loca, para calificar eso de 45.000 personas. Pero el manual de actuación progre es muy básico, que tienes un acto que a ellos no les interesa y ese acto fracasa, pincha, como dicen ellos, nadie habla de ese acto. ¿Por qué? Porque de esa manera no le das protagonismo a lo que ellos no quieren que tenga protagonismo. ¿Cuándo atacan a los asistentes? ¿Cuándo atacan a los convocantes? ¿Cuándo atacan a los que estábamos subidos en el escenario? ¿Cuándo le intentan descalificar? ¿Cuándo niegan la existencia de la magnitud del acto? Cuando les ha hecho mucha pupa. Solamente en ese caso hablan de esos actos. Es el manual más básico de actuación progre que ustedes se puedan imaginar. Bueno, pues hoy, ¿qué ha ocurrido? Efectivamente eso. ¿Por qué? Porque hoy Pedro Sánchez se ha quedado atrapado. Atrapado literalmente en que tiene que seguir pactando con esa cosa horrorosa con la que él pacta, que no hay ni uno normal, con golpistas, con podemitas, con separatistas, con comunistas, con toda esa gente con proetarras, o pacta con esos, o no puede seguir gobernando de ninguna de las maneras. E incluso esos se lo acabarán zampando. Ya se lo digo a toda la gente que vote socialista, que empiece a poner el cronómetro en marcha. Porque queda del Partido Socialista segundos. Porque Pedro Sánchez, cuando acabe y se marche, que se tendrá que marchar, Pedro Sánchez va a dejar el Partido Socialista sin Partido Socialista. Lo va a eliminar. Es decir, todos los votantes del Partido Socialista, si tienen algún deseo de mantener su partido, que empiecen a dejar de votar a este hombre. Porque este hombre se va a cargar, si es que no se lo ha cargado ya, al Partido Socialista. Pero bueno, así estamos. Jesús Ángel Rojo, bienvenido. Un placer estar aquí con Argos y felicitarte por el discurso que has dado hoy en Colón. Era discurso pactado. Yo adelanto que era el discurso de las tres formaciones que habían estado convocando, impulsándolo, etc. Ha habido luego más partidos. Pero vamos, de las tres principales que eran Partido Popular, Vox y Ciudadanos. ¡Gracias!